Hay un río grande que nos contiene, que avanza, que camina, un río que nos lleva. El 27 de julio de 1968, nace Melissa Alfaro Méndez, hija de Norma Méndez Díaz y Fernando Alfaro Venturo, en Pucallpa, a orillas del río Uncañero. ¡En mis manos tengo la fuerza transformando la posibilidad de crear, la capacidad de hacer, la habilidad de agariciar! Lo más raro y extraño de ellas es que sus instintos son travies y tienen esperanza en un mundo nuevo. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.